Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper súper especial. En este nuevo vídeo vengo a enseñaros la nueva segunda equipación del Tottenham, porque sí, el Tottenham y la marca Nike acaban de lanzar al mercado una nueva segunda equipación. Hace muy poquito el Tottenham lanzó su primera equipación para la próxima campaña, pero es que hace nada han lanzado también la segunda. Y sin más dilación, esta es la nueva segunda equipación del Tottenham. Es una segunda equipación que yo sinceramente ya me la conocía de memoria. ¿Por qué? Porque Ofobal filtró esta equipación el año pasado. Llevamos más de un año conociendo esta equipación. Y sí, Ofobal filtró esta equipación a finales de abril y a principios de mayo del año pasado, del 2021. Entonces me la conozco de memoria. Es morada, forforita, blanca y negra. El negro está presente en las mangas. El forforito está presente justo al final de las mangas y también en el cuello. El morado es el color principal y el escudo y el logotipo de la marca Nike están en blanco. También el sponsor está en blanco. Pero algo que me llama mucho la atención es que el escudo y el logotipo de la marca están en la zona central. El escudo siempre suele estar en el lado izquierdo y el logotipo de la marca en el derecho. Pero en este caso, esta segunda equipación del Tottenham se caracteriza por tener el escudo y el logotipo de la marca Nike justo en el centro. Y bueno, así vestirá el Tottenham el año que viene con esta segunda equipación hecha por la marca Nike. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!